y los freirinenses lo escuchan. Yo estuve permanentemente en contacto con el consejero regional, con concejales, llamando, haciendo las denuncias, estuve presente, incluso 21 de mayo, cosa que yo no había hecho nunca con mi cartel, Fuerza Freirina, para una demostración, pero al mismo tiempo, permanentemente en contacto. Como usted bien sabe, mi primer oficio fue en enero del 2011. A mí nadie me puede decir que yo me vine a preocupar ahora del tema de Freirina y de los malos olores. Pero, y respuesta que la di a conocer en esta misma radio, usted se recuerda de la serie Mi Salud, donde decía que habían venido en varias ocasiones y que no habían percibido los malos olores. Sí, sí. Que yo creo que ahí es una falla evidente fiscalización. Pero lo primero que quiero decir, de todo corazón lo digo, realmente nunca me imaginé la fuerza que iba a sacar Freirina, esta comunidad tan pacífica, que había hecho manifestaciones culturales, siempre hechas de una manera muy creativa. Muy alegre. Muy alegre, exactamente. Uno nunca se imaginó que tenían que llegar lo que tuvieron que llegar. Pero sí señalar de que han sacado una fuerza admirable, admirable. Y por otro lado, que a pesar de estar en permanente contacto, yo decía, y no estar presente, me pareció justo lo que ellos decían. Era un movimiento autónomo, transversal, que directamente lo encabezaban mujeres y hombres de la comunidad de Freirina. Y yo creo que eso es lo importante. Y por lo tanto, señalar que esa es la razón específica por la cual, durante el movimiento, yo no me hice presente, sin embargo, permanentemente en contacto y respetando, respetando una voluntad que yo creo que es importante. Yo creo que es importante que también los parlamentarios tienen que saber escuchar y saber oír a una comunidad. Y si ellos querían, ellos, hacerse responsables de lo que estaban haciendo, tenían todo el legítimo derecho de hacerlo y toda la razón. Claro que sí. Le asombró entonces toda esta situación que se produjo luego de tantos intentos de que se solucionara este problema y que se tuvo que llegar a estas medidas de presión. Estas medidas que no son ajenas en el país. Ya tuvimos en Aysén. Hemos tenido otras situaciones en diferentes partes del país. ¿Por qué se llega a este extremo de que no somos escuchados? Me involucro también como ciudadana de Freirina, que no se escucha la gente y luego se tienen que tomar estas medidas para que realmente vengan lo que tienen que venir las autoridades centrales. Sí, pero primero me asombró, en sentido que fue de un enorme sacrificio y mucha fuerza. Me asombró ver toda la comunidad, todas las banderas negras que todavía están. Es muy fuerte. Y al mismo tiempo, quizás, y lamentablemente decir, uno no se asombra tanto en el sentido que el centralismo de tal magnitud y las siguieras de nuestras autoridades de repente son de tal magnitud que no escuchan o no ven. Esto se venía denunciando. Yo misma, mi primer oficio, dice en enero de 2011. O sea, a mí nadie me puede decir de qué fue ahora. Esto viene de mucho tiempo atrás. Y sin embargo, la respuesta es insuficiente y la falta de fiscalización completa. O sea, de verdad, no se justifica. Y en definitiva, la gente tiene que optar por estos caminos que no son los que uno desearía porque evidentemente a veces generan violencia que uno lamenta. Y de verdad, este refuerzo policial y estos heridos de por medio, detenidos y en fin, otras acciones son lamentables, son dolorosas. Estoy segura que nunca es lo que hubiesen querido los mismos freirinenses. Sin embargo, solo así han sido escuchados. Y eso es lo triste. Y uno se pregunta, ¿por qué Pelequén se tuvo que tomar el camino para que la gente se enterara de que tenían el problema también de malos olores y también del tratamiento de una planta que, en fin, parece ser que estaba contaminando? Ventana, lo mismo. Aysén, lo mismo. Magallanes, Calama, las comunas mineras del norte que están en pie de guerra porque el proyecto del gobierno es insuficiente. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué nos pasa como país? Yo creo que es una reflexión muy de fondo. ¿Qué le pasa a una empresa que, si bien es cierto que es aprobado su proyecto el 2007, el 2005, pero acaba en el 2007, se compromete con tecnología de punta, a que no va a perturbar ni va a tener ningún inconveniente con la comunidad, ¿qué le pasa a una empresa que no es capaz de cumplir con esos estándares? ¿Y qué le pasa a un gobierno regional que tiene que fiscalizar una seremia de salud, una seremia de medio ambiente, que su obligación era estar acá? Si no encontraron malos olores una vez, podían venir una segunda, una tercera, escuchar a la gente, si la gente no iba a inventar esto. Yo misma... Y le dijeron que habían tenido que evacuar. Yo estuve conversando con ustedes en la radio, les mostré los oficios. Yo misma estaba escuchando a mucha gente que me decían, es insoportable el mal olor. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó? Todo esto se pudo haber evitado si hubiese habido más atención, si hubiese sabido escuchar mejor, y no hubiesen tenido que llegar justamente nuestros amigos de la comunidad freirina a tener que llegar a estos extremos. Evidentemente que cortar la carretera en diversos puntos es un extremo, pero fue la única manera. Y mire, yo me conecté incluso en un momento dado de angustia, de ver lo que estaba pasando, incluso para que no se fuera a escapar de las manos, me llegué a comunicar incluso con el senador Espina. Usted sabe, el senador Espina es un senador de Renovación Nacional, para pedirle que por favor viniera una autoridad nacional. Lo hice antes, antes del 17, 18, por ahí de mayo. Me recuerdo, yo venía llegando a Copiapó, lo llamé y le dije, mira, Alberto, yo te pido ayuda, ¿y qué es lo que se puede hacer? Bueno, que venga una autoridad nacional. ¿Por qué? Tenía en la retina lo que ustedes vivieron. Tenía en la retina el que había venido una ministra del medio ambiente y con la intendenta fueron incapaces de llegar a Freirina, se quedaron en Vallenar, por supuesto que todos los freirineses se quedaron en sus casas, no estuvieron presentes en esa reunión y no sirvió de nada promesas vagas que finalmente. Entonces yo misma le dije, no, aquí lo que hay que hacer es mandar una autoridad nacional. Bueno, tuvieron que pasar los hechos que ya llegamos a los extremos para que viniera finalmente el ministro de Salud. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Las declaraciones del ministro de Salud son muy impactantes, no solo el hecho de que haya cerrado temporalmente. Yo misma hablé con el ministro de Salud el 21 de mayo, estando en el Congreso. Le dije, y yo misma había dicho que iba a evaluar si iba o no iba a la cuenta el presidente, a pesar que yo creo profundamente estos actos republicanos, creo que son de nuestra tradición democrática, la cuenta un presidente. Pero dije que iba a evaluar en función de lo que estaba pasando en Freirina. En la medida que hubo la posibilidad de la mediación del obispo Quintana y en la medida que se pusieron de acuerdo que iban a venir a autoridades nacionales, decidí ir con mi cartelito donde decía Fuerza Freirina, pero decidí venir. Y en ese 21 de mayo, cuando terminó el mensaje al presidente, yo hablé con el ministro Mañanich y me dijo, voy saliendo para Freirina. Y le dije, ministro, yo creo que lo único posible es cerrar eso, sacar todos los cerdos vivos posibles y cerrar hasta que se tomen todas las medidas. Pero la pregunta que yo quiero hacerme y la preocupación, se lo digo abiertamente a ustedes, a través de los micrófonos de ustedes, creo que es importante que uno se haga la siguiente reflexión. ¿Qué pasa si el ministro no viene el día 21? ¿Se ha demorado más? La pregunta es, ¿sabe qué pasaba? Que simplemente habían dejado a los chanchos ya sin ningún tipo de cuidado. Es cierto, los caminos estaban bloqueados, pero había trabajadores y se pudo haber dejado comida o algo, algún turno. Lo concreto es que los riles estaban vaciados, las piscinas estabilizadoras estaban también puestas de manera que ya estaban volcándose y pueden afectar el afluente o la propia cuenca del río Coviapó. Es decir, los biodigestores no estaban funcionando como corresponde. Es decir, hubiese podido hacerse efectivamente un daño aún mucho más grave. Entonces, yo creo que fue muy oportuno que haya llegado el ministro que no dudara en cerrar temporalmente. Y ahora, ¿cuál es la preocupación? La que tenemos que tener todos. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la preocupación? Yo honestamente creo que lo que corresponde ahora es ver cómo se va efectivamente a hacer todas las reparaciones. Senadora, le voy a invitar a que hagamos una pausa y luego seguimos conversando sobre este tema tan importante. ...los proyectos. Hay consultoras que apoyan a las empresas en lo que son los estudios ambientales y estas empresas presentan los proyectos y se supone que los técnicos responsables evalúan estos proyectos y supuestamente estos proyectos deben cumplir con las tecnologías de punta que ellos dicen que van a aplicar y que no van a generar ninguna perturbación. Hoy día, lo que estábamos recientemente hablando, una cosa es lo que se dijo en el 2005-2007 cuando se aprobó y otra cosa es lo que ocurrió a partir de que ya se empezó a levantar la planta y se empezaron a traer los cerdos. Hace ya desde el mes de septiembre que la población, y antes en realidad, ya empezaron a quejarse de los malos olores. Y aquí es la pregunta de fondo. O sea, ¿por qué no se fiscalizó a tiempo? ¿Por qué no se pudo detectar que la empresa no estaba cumpliendo con los estándares que supuestamente se había comprometido? Y quiero informarle algo más. Recientemente aprobamos un instrumento que es importante, es bueno que la ciudadanía lo sepa, que se llama la superintendencia ambiental. Esto no existía antes. ¿Y cuál es el rol o cuál es el papel o para qué sirve? Puede preguntarse razonablemente cualquier ciudadano. Bueno, sirve para que justamente es la única institución que pueda hacerle seguimiento a un proyecto. Por lo tanto, puede ver si efectivamente está cumpliendo o está cumpliendo con todo aquello que en su momento, cuando fue evaluado, dijo qué iba a hacer. Y probablemente, si uno tuviera una superintendencia funcionando como debiera, pudo haberse hecho un seguimiento a este proyecto y debe hacerse un seguimiento en lo que sigue para el futuro, que es lo que nos estábamos preguntando, para efectivamente comprobar si realmente, si realmente la empresa cumple con los estándares o no. Ahora, yo tengo dudas y las planteo legítimamente, y se lo quiero decir derechamente a usted, lo estábamos conversando en la radio, ¿qué va a seguir? O sea, yo creo que fue oportuno haber hecho el cierre, por supuesto, temporal, sacar todos los cerdos, hacer todas las medidas que sean necesarias. La duda es quién es lo que sigue. Yo creo que difícilmente se puede aceptar que se siga ampliando esta planta, difícilmente creo que se pueda llegar a pensar que va a llegar a tener 2.500.000 cerdos, como parece el planteamiento, y creo que tanto la comunidad de Freirina, como las autoridades, y todos los involucrados, todos los actores, van a tener que estar muy atentos para ver si se hace una re-evaluación. Yo creo que se justifica, es algo excepcional. Cuando un proyecto ha sido aprobado, normalmente lo que se hace es cierta labor de fiscalización, pero no se re-evalúa, pero yo creo que aquí se justifica re-evaluar el proyecto y ver si efectivamente es posible mantenerlo en las condiciones en que está y si vamos a asegurarle a Freirina que no tenga estos mal olores, porque el planteamiento permanente ha sido por qué tienen los freirinenses que soportar este mal olor y por qué tienen que vivir en esta permanente situación que además les afecta a su salud. Esa es. Eso es lo que yo le puedo contestar. Se supone que existen estos servicios de evaluación y se supone que no son para complacer a la empresa, sino que se supone para evaluar los proyectos de las empresas. La gran pregunta es si son lo suficientemente autónomos, y ahí está la pregunta que usted hace, si tienen fuerza frente a los lobbies que hacen las empresas, si tienen fuerza frente a la publicidad que hacen las empresas. Todos los que estamos en la región de Atacama vemos cómo una Barrick hace una tremenda propaganda o cómo hoy día, por ejemplo, Castilla, que se quiere aprobar una tremenda termo-eleche, un proyecto gigantesco de una termo-eleche a carbón, hace una tremenda propaganda. Entonces, claro, uno se pregunta con qué grado de independencia las personas responsables hacen su evaluación. Y yo creo que ahí hay una respuesta pendiente. Yo creo que efectivamente debiéramos regular esos lobbies que se llaman opresión, si usted quiere, o publicidad indebida. Y lograr que efectivamente las evaluaciones sean creíbles desde el punto de vista técnico y no por influencia de las empresas por su dinero o por los aportes o por la propaganda o por la publicidad o por lo que digan hacer. Eso es lo que me gustaría contestarles y desearles, bueno, decirles que Maite, sí, yo sé que estuvieron al pie de guerra permanentemente allí al frente y sé lo duro que han sido todas estas jornadas y, bueno, solamente mandarles un gran saludo. Gracias, diputada. Muchas gracias. Bueno, ahí contestando entonces esta inquietud de una auditora de Maite Encillo, que está como dice la... ...allí durante varios días, defendiendo sus derechos más que todos. Bueno, hemos sabido entonces que se llegó a este cierre temporal. ¿Cuánto dura este cierre temporal? No lo han explicitado porque primero tiene que hacer un diagnóstico claro las condiciones. Lo que declaró el Ministro de Salud, como dije, es muy dramático porque de seguir esto, esto se habría provocado un daño probablemente irreversible para Freirina. A lo mejor habríamos tenido que hacer, pero prácticamente una evacuación de Freirina si estuviera continuado así, porque no se podía aceptar una gran mortandad y evidentemente que eso iba a afectar, además que, como dije, los riles no estaban suficientemente controlados, las piscinas de estabilización tampoco, o sea, esto iba a ser una calamidad. Bueno, yo creo que ellos son las autoridades ahora y la Ceremia de Salud y el de Medio Ambiente tendrán que tomar cartas en el asunto, que el Ministro ya se volvió, para saber con precisión qué programa tienen para limpiar lo que hay, para alimentar, por supuesto, y para ir sacando, por supuesto, a los cerdos para que puedan trabajar a full en todo lo que está pendiente. Me imagino que eso tomará su tiempo, no creo que se pueda sacar 500.000 cerdos en 24 ni 48 horas, o sea, esto va a tomar un tiempo, pero lo que viene es la gran pregunta y por eso yo como parlamentaria quiero respuestas claras, que seguiré oficiando y seguiré diciendo e insistiendo que me digan cuál es el programa. como si quiera un problema. y que no estábamos por eso,